Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos en My Little Pony Magia Estamos aquí en mi Ponyville En mi pequeña Ponyville Donde tengo muchas cosas que comentar Y muchas cosas las cuales voy a necesitar ayuda Así que ya lo saben Primero voy a reclamar todas las recompensas de todos los ponys que envié a hacer sus queridas misioncitas Así que eso es lo primero Mientras voy completando lo que tengo que ir haciendo Bueno, a ver Por cierto, varias cositas que me he ganado por aquí Así que, bien Lo primero es que leí mucho sus comentarios También estuve en directo el día de ayer Para ustedes habrá sido ayer Pero yo todavía no hago ni siquiera el directo Pero bueno, en fin Yo me entiendo Entonces, dentro de lo que vi en los comentarios de los videos Habían muchas cositas como El camino, las decoraciones y todo Entonces, quiero que veamos muchas cositas Lo primero es que vamos a ir a las demás lugares a recoger recompensas Eso es lo primero que quiero que vean También que me gané un pony Y lo tengo en la cosita esta en el menú Como para editar Y me hablaron algo de los tótems Y quiero ver también cómo funciona el tema de los tótems Y el tema de las misiones también Muchos me recomendaron que me centrara primero en Ponyville Así que, nada Quería mencionarlo porque Mucha gente Que por cierto, aquí tengo varias cositas Me dijeron de una página Que agradecería si me dijeran, por ejemplo El nombre exacto de la página para yo buscarla Porque YouTube banea los links Ya, así que ahí no puedo hacer nada Ok, vamos a Ponyville Que es donde vamos a centrarnos primeramente Ok, lo primero que quiero comentar Es que tengo varias cositas aquí en decoraciones Ya Y lo que quiero hacer Es aprender a fusionar decoraciones O algo así era que se llamaba Por cierto, aquí tengo No sé qué carajos tengo aquí Ah, bueno, esta es un descuento No hay problema al respecto Pero bueno Lo que sí tengo Es esto ¿Vale? Y necesito un lugar donde colocarlo Y yo creo que ahí puede ser un buen sitio, ¿no? Claro que ahí tengo los par sprites Que se llaman Por lo tanto Vamos a ir para allá Bueno, vamos a eliminarlos Porque quiero el espacio, ¿ya? Porque lo vamos a ocupar Mucha gente me dijo No los saques si no vas a ocupar el espacio En este caso sí los voy a ocupar Así que Ahora sí Colocamos Esto Aquí Así que Bueno Y mientras se coloca Porque me pide Diez minutos Bueno Lo vamos a terminar desbloqueando Al final del capítulo Descubrí Descubrí, ¿vale? Entre muchas comillas Porque yo creo que ya Todos los que llevan más tiempo que yo jugando Lo sabían Un botoncito Que dice algo De mezclar decoraciones Esto Fusionar decoraciones Que déjenme primero Hacer el pinche a globos Y lo vemos bien detalladamente Porque literal No tengo ni la menor idea De lo que hace Así que Bueno Vamos a ir por temas gemas A ver qué Bueno Algo es algo Entonces, claro Quiero aprender a usarlo Y embarrarla Gracias KFC Por Por patrocinar el video Es mentira No patrocino una mierda Y solo me está Aquí Tocando las narices Básicamente Así que Por favor ¿Desapareces? No quiere Pero bueno Quiero Ver el tema de las decoraciones De fusionar decoraciones No sé cómo funciona el tema Acabo de subir a nivel 25 Por cierto Y hemos desbloqueado Un montón de cosita Además de Bastante dinerito Así que bien Bien por eso Bien por eso Bueno Otra cosa que me comentaron Es que Si es que expandía territorio Que lo expandiera Hacia donde están los elementos No sé Realmente a qué se refería Eso Ya quiero Ser súper franco Y súper directo Pero bueno Vamos a desbloquear esto Y aquí hay una ruina Que no sé qué es Ah Esto es solo el tema Los elementos No sé qué es Así que lo voy a activar Ya alguien me lo va a comentar Probablemente Hans Eso sirve para Para esto y esto Pero no creo que podáis Encontrar y activar el resto Ah No Si hay algún pony que pueda Ese es Twilight Sí Sé que te detendré Con la ayuda de mis amigas Nightmare Moon La princesa Luna Básicamente Eso será Si podés encontrar A todas esas criaturas Adoradoras del sol Tiene razón Spike Tenemos que encontrar Al resto Y las piedras Lo antes posible Wow Ay no sé Qué acabo de hacer Bueno Acabo de perder Una de esas cositas A ver ¿Dónde están las demás? Bueno hay una ahí Por lo que veo Hay otra acá Buah En Narnia Y ¿Dónde más? O sea Acá hay otra Buah Para llegar a esa 400 años Me va a demorar En llegar a esa Bueno Eh Yo expandí originalmente Con la idea de Eh Colocar un Eh Negocio Ya Vamos a eliminar Vamos a eliminar Cositas Digamos Ah Estas las puedo ir guardando Que quiero ver Cómo funciona el tema De De las decoraciones Que Fusionar decoración Y todo ese tema Ok Eh Aquí En negocios Eh Tenía tanto la librería La bolera Y había algo De una rueda De una fortuna O algo así Si no me equivoco Espero no equivocarme Eh El tema es Dónde está La rueda de la fortuna Que yo sé que la tengo En misiones Aquí Que fue Flam Que creo que El que me lo dijo Así que vamos a ir a la tienda 35 vale la noria Bueno No tengo los 35 De momento Ojo De momento No los tengo ¿Contruye la noria? O construye otra cosa Yo creo que Es interesante Para Tenerlo en consideración A ver Por poder ahorrar Para la noria Podemos hacerlo Otro capítulo Así que Veamos el tema De fusionar decoración Y a ver De qué trata A ver Fichas de fusión Guau No entiendo un carajo A ver Eh ¿Qué es esto? Desbloquear Por 45 mil ¿Qué cosa? No lo sé A ver ¿Qué tengo? A ver Reclamar Fusión completada Recoge tu ficha de fusión Toca en participar En la pestaña de evento Y consigue fichas Para la clasificación Cada vez que obtengas Fichas de fusión Ok Crear Eh Son 10 gemitas Gente 10 gemitas Que no tengo Vamos a esperar Eh Pero No sé realmente Qué hago aquí Digamos Qué tengo que hacer De qué trata ¿Alguien me lo puede explicar? Yo feliz de la vida De verdad Cualquier consejito Que me quieran dar Yo feliz de la vida Bueno Eh Me dijeron que Si me gastara el dinero En decoración O sea No en decoración Sino en Cosas de estas Así que Antes de colocar la noria Y con el Perdón de todos Voy a colocar Tanto la librería Como la Bolera No tiene suficiente espacio Bueno Expandimos este lado Y de hecho Mira puedo expandir Hasta acá Si Y así desbloqueamos La otra de elementos Ven Parezco Ah Estas me faltan Vale De esas no tengo Pero Eh Lo intenté Ven Lo intenté Tienda Ok Ahora si Negocios Vamos a colocar La librería Esto está automático Bueno Y al lado Tal vez cae la otra ¿No? Yo después ordeno Fuera de cámara Pero Sombrería Porque esta es más barata Coloco esta Y además El spa Y la bolera Mira estoy colocando Todas Porque al fin y al cabo Todo esto es dinero Es inversión Necesaria Veamos ese punto de vista Es inversión Necesaria Por cierto Ya que estamos Quiero que me den ¿Cómo se llama? Que me den De estas cositas De ideas Para un marquito Para que no se vea La parte blanca De arriba Que es súper fea Y se vea algo más Más bonito No sé Acepto Sugerencias De que diseño Les llamaría más la atención Y cosas así Bueno Mientras todo esto se construye Yo creo que vamos a ir a jugar Una mina ¿No? Sería más o menos lo ideal Así que Porque tampoco me gustaría Alargar el video Lo Tanto Vamos a ir así Voy a ir así Ya está A ver qué tal Aparte Aquí podemos conseguir De estas mismas Cositas de No recuerdo No recuerdo el nombre De estas cosas Para Para la Ay se me fue el nombre Estas mierdas Que hay que activar ¿Vale? Entonces bueno A ver Casi la pierdo A ver A mí los que me complican Realmente Son las que saltan Por alguna razón Se llaman Elementos No No se llaman Elementos ¿Cómo se llaman? Creo que sí Se llaman Elementos ¿No? Esa que estoy recogiendo Guay Era el turbo ¿No? Bueno Me lo salté No hay problema No hay problema Concentración 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 a tope Concentrados Concentrados Vamos Perdón por no mirar La cámara Pero es que No puedo mirar La cámara Y el juego Al mismo tiempo Ay no salte Bueno En fin Unos cuantos puntitos No está mal No está mal Podría multiplicar Pondos Pero Gente estamos A tope Así nomás Omitir 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 Bueno Mis amigos Enviándome weas Por Instagram Mientras estoy grabando No me hablan Durante todo el día Vamos a jugar otra Ya que estamos Oje No tengo el dinero Para jugar otra Bueno Cosas que pasan Gente Cosas que pasan Podría haber construido La pizzería También en Canterlot Pero creo Creo y considero Más importante Tener Ponyville Mejorado No sé En mi humilde Opinión Por cierto Ya Una gemita Bueno Una gemita Si te la pago Así tenemos Un nuevo pony Que es Este señor Que viene aquí Bien 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 Maravilloso Ahí como viene En su Su globito Cuarto Cuarto de Doctor Es un doctor Gente Es un doctor Bueno Esto para las colecciones Viene bien ¿No? Por lo que recuerdo Bueno Sin más Eh A ver Vamos a ocupar El caballero Ya que estamos ¿No? Ocupemos al doctor Para jugar Vamos a jugar Lo de las manzanitas Venga Como lo de las manzanitas Y 5 mil Bueno Están subiendo Los precios De esto No Recogí una manzana mala Pero bueno Mira Pum Nos ponemos a tope Nos ponemos a tope Cuando lo proponemos Cuando nos lo proponemos Somos los pro players Tengo que hablar Para perder Todas las manzanas Bueno Si es que Bueno Bien Vamos A ver Es para no tener Cero estrellas Digamos Al menos La mitad de una Bueno 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 No está mal No está mal No está mal A ver Gente Eh No teníamos El multiplicador De puntos Lo teníamos así Simplemente Y es La primera que tenemos Así que Sin más Bueno Las demás cosas Las voy a terminar De construir yo Evidentemente Fuera de cámara Eh ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Pregunta Será mejor que me ponga Con ello El envío ya debe Haber llegado A la librería Hora de estudiar Revisión de libros ¿Qué? Es que la librería Creo que la estoy haciendo ¿No? Vamos a hacer Spa Sombrería Estoy haciendo una librería ¿No? Creo recordar Que estaba haciendo Una librería Bueno Eh Estos Los elementos Vale Tengo 49 De los de mariposa Claro Estos son los que yo Eh Me los gastaba En Absurdeces ¿No? Claro Mira Tengo una solicitud De Joe Bueno Envío Estas Estas cositas Digamos Y hay gente Que me superan Lo de la mina Pero no importa Yo fuera de cámara Me pongo ahí A farmear Como un Como un cerdo Ajá 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 Gracias por todo Estos regalitos O sea Sé que Es apretar un botón De recibir todo Enviar a todos Pero Amigos Yo lo Lo valoro Lo valoro Porque al fin y al cabo Jugar Jugar solo No es lo mismo Que jugar con más gente Digamos O sea Que sí Que yo lo subo a YouTube Entonces hay gente viéndome Pero Es mejor Yo lo veo Por ese lado Lo veo Divertidísimo Pero bueno Lo vamos a dejar Por aquí Espero de verdad Que les haya gustado mucho Acuérdense Consejos para el tema De las decoraciones Porque no entendí nada Eh No sé Cualquier consejito Cualquier guía Cualquier cosita A mí me aporta Así que Y recuerden Denme ideas Para lo del marco A ver qué les gustaría Tener Algún color En particular Algo No sé Todo eso En la cajita de comentarios Así que nada Nos vemos en un próximo videito Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!